Te doy la bienvenida. Si, viste el nombre y la portada del video, vamos a demostrar de dónde sale esta cosa, por qué una función se puede representar como una sumatoria de una par con un impar. ¿Por qué? No es aprendernos esto. ¿Por qué una función par se puede representar así? ¿Por qué un impar se puede representar de esta manera? Lo vamos a demostrar. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, porque lo vamos a hacer hasta con ejemplos y con lujos de detalles. Sin más preámbulos, vamos a arrancar ya, pues. Ya está listo, está listo. Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, vanitas. Sí, efectivamente vamos a ver cómo es eso de que una función cualquiera se puede representar como una sumatoria de una par con un impar. Ven acá un momentito. Cuando hablamos de una función par, vamos a repasar algunas cosas previas e importantes. Mira, lo voy escribiendo acá. Si yo quiero que... ¿Qué pasa con una función par? ¿Y qué pasa con una función impar? Aquí súper natural. Como ustedes saben que a mí me gusta explicarles las cosas, como a mí me gusta de pana que les llegue a ustedes el contenido, que sea muy coloquial, muy natural, para que quede mucho más claro como si fuese realmente una clase presencial que ustedes están teniendo, una clase en directo. Mire, una función par, ya tuvimos un video previo donde explicamos esto. Yo te invito a que lo veas aquí porque te voy a dejar en la tarjetita el enlace de cómo es una función par e impar, pero yo quiero resaltarlo acá, las cosas principales. Mira que una función par es que una función evaluada en un número x cualquiera me va a dar el mismo resultado que la función evaluada en menos x. Y tú te puedes preguntar, ay, ¿eso cómo es así? Bueno, yo te puedo colocar aquí una función ejemplo, f de x, ponte que fuese 3x al cuadrado más 2. Vamos a suponer que es 3x al cuadrado más 2. ¿Quién sería para nosotros f de 2 y quién es f de menos 2? ¿Qué valores vamos a tener como resultado en cada caso? Entonces lo evaluamos, ¿cierto? Lo evaluamos cada número en la función. Mira, f de 2, aquí, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, más 2, 14. Mira que nos estaría dando como resultado que f de 2 es igual a 14. ¿Y quién es f de menos 2? Menos 2 aquí, pilas, potenciación. Menos 2, el menos pertenece a la base. Menos 2 al cuadrado me da 4 por 3, 12, más 2, 14. Da positivo y da lo mismo. Mira que en ambos casos tenemos el mismo resultado. La función evaluada para un número cualquiera y su inverso aditivo me va a dar el mismo valor. Por eso es que esto cumple lo de la función par. Eso en el video de función par tenemos que es simétrica con respecto al eje vertical. Y esto es algo poderoso. Entonces voy a quitar un momentico el ejemplo porque con lo que quiero que te quedes hoy es con esto. ¿Qué pasa si yo te dijera a ti ahora que de aquí, de esa expresión que está acá, si yo sé que estas dos cosas son iguales, ¿qué pasa si tú las sumas? ¿Qué sucede si yo agarro y sumo f de x? Pilla, pilla lo que va a quedar. Si yo agarro ahora f de x y le sumo f de menos x. ¿Cuánto me va a dar eso? Pregúntate, ¿cuánto va a dar eso? Pues si estas dos cosas son iguales, tú puedes representar esto de esta manera. Mira, que esto al final es como si tú tuvieras f de x más f de x. No, o sea, literal es f de x más f de x porque al final, si esto, le estoy diciendo que por ser pares igual a esto, es como si sumara dos cosas iguales y algo consigo mismo sumado me da dos veces esa cantidad. Es decir que, mira, esta belleza, que me va a quedar dos veces f de x. Quiere decir que mi función cuando es par, mi función cuando es par, yo puedo dividir ambos lados entre dos y me quedaría aquí. f de x es igual a la mitad de esta suma, la semisuma, por así decirlo, incluso hasta el promedio, usted puede llamar. Entonces, observa, por favor, mi función f de x, qué belleza, va a ser igual a quién? Dividiendo entre dos a ambos lados. Mira que se lo estoy quitando porque me va a quedar lo siguiente. Se lo estoy quitando allá para que aquí me quede, por ejemplo, ¿qué va a ser? Esta suma dividido, entonces, entre este valor que está acá. Esto que estoy escribiendo aquí, mis panas, es la forma genérica de representar cualquier función que es par. Y mira que nació de la condición que te dije al principio cuando una función se define como par. Y quiero que por favor te quedes con esto porque a esto le vamos a montar el ojo ahorita en un momentito. Esto es el arranque. Esto que está aquí en amarillo. Ahora voy con la impar. La impar se puede hacer el análisis como acaba de plantearlo ahorita. Vamos a ver cómo quedaría el asunto. Vente conmigo. Dijimos, de hecho, en el video de función impar que también está aquí en la tarjeta para ti para que le eches un vistazo, que sería para nosotros que la función evaluada en el número X, mira cómo lo voy a escribir yo, que es como normalmente no se consigue. La función evaluada en el número X me va a dar. No me va a dar lo mismo que F de menos X. No, porque esta es la condición para par. No me va a dar lo mismo, me va a dar el opuesto, el inverso aditivo. Mira, me queda así. Y esto así no es como se consigue normalmente. A ver, ¿qué pasa si yo multiplico por menos uno ambos lados? Si yo multiplico por menos uno ambos lados de esa expresión, pues me quito el negativo de acá y literal lo estoy colocando desde el otro lado, ¿no? Entonces mira que así sí se suele conseguir cómo es la condición de una función impar. Y de hecho, en el fondo, si yo volteo esto, ¿no? Si yo volteo esto, me quedaría el F de menos X de primero. Así es como se consigue en todos lados. Y me quedaría que eso es igual a menos F de X. Esta sería la relación principal de una función cuando es impar, ¿cierto? Así lo vimos en los videos como están allá. Pero yo te voy a decir algo. Yo no lo voy a utilizar así, ni así, sino así que es lo mismo. Yo quiero que tengas en cuenta que es lo mismo y quiero ponerte un ejemplo para recordarlo. ¿Cómo es eso de que una función puede ser impar y cuál es la condición? Si yo te digo, por ejemplo, mira, en este caso, F de X va a ser igual a, qué sé yo, 4, ¿no? Pon aquí 4 raíz cúbica de X. Mira, esto es una función raíz cúbica multiplicada por 4. Es impar porque cumple con esta condición. Si yo evalúo, por ejemplo, la función en un número positivo y la función en el número negativo, déjame ver qué resultados va a tener. Suponte que te digo a ti 27. ¿Qué pasa si yo coloco el 27 aquí en la X y me pongo a sacar la cuenta? Y aquí voy a colocar el menos 27 porque es la relación que hay que tener en cuenta de ver cómo quedaría. Entonces, mira, aquí arriba quedaría, atención, vamos a ver la respuesta, 27 acá, raíz cúbica de 27 es 3 porque 3 al cubo es el que me da 27. Raíz cúbica de 27 es 3. Por 4 es 12. Esto me daría 12 como resultado. Mira, 12. ¿Cuánto me da el otro? Si yo evalúo la función en el número negativo, o sea, en el inverso aditivo de este, raíz cúbica de menos 27, ¿qué número yo elevo al cubo que me va a dar, en este caso, el menos 27? Sería el menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3 me da menos 27. Menos 3 por 4 me da menos 12. Mira los resultados. Son de magnitud, el módulo es el mismo, ¿ok? De magnitud es igual, pero de signos son opuestos. Es decir, que a nivel gráfico, visualiza por un plano cartesiano, si yo quiero graficar esto, cuando yo me voy al 27, me da 12, pero si me voy al menos 27, me dan menos 12. Son opuestas. ¿Ok? Entonces, una función impar cumple con esa condición. Si eso es así, ven acá un momentico, ven acá un momentico. Voy a utilizar este ejemplo aquí para que entiendas lo que voy a escribir ahora para la función impar. ¿Qué pasa si yo sumo esos dos valores? Si yo sumo esos dos valores, me estaría dando 0. 12 y menos 12 se anulan. Es decir, que la función en 27, si la sumo con esta, me daría 0. Atención, ¿cómo lo voy a escribir? Porque esta es la clave. Si arriba era la clave, este también. Oye, hay varias claves en el video para que a ti te quede súper claro. Si yo sumo esas dos cantidades, presta atención, la sumatoria de esas dos cantidades me daría 0. La sumatoria de f de x con f de menos x para una función impar, la sumatoria es 0. Mientras que aquí arriba la sumatoria me daba dos veces f de x. ¿Te acuerdas? Ok. Me da 0 la suma. Porque 12 y menos 12 es 0. 12, si le sumo menos 12 es 0. Pero ya va. ¿Qué pasa si yo los resto? ¿Qué pasa si yo agarro a 12? Mira lo que voy a escribir aquí sobre mí. 12, si yo le resto el otro valor que es menos 12. Si a 12 le resto menos 12, menos por menos es más, 12 más 12 de esto me daría 24. Si yo las resto, este, con este, es más, voy a poner a este paréntesis a propósito porque ustedes saben cómo soy yo, soy muy quisquilloso, me gusta que las cosas queden bien escritas, que queden bien planteadas. Este menos el otro que teníamos me da 24, que es dos veces el 12, que es dos veces este. ¿Lo ves? ¿Eso qué quiere decir? Realmente, voy a ponerme a este lado. Que si yo tengo esto que está aquí y esto es igual a 2 por el 12, esto genéricamente siempre cumple por una función impar. la resta de esos dos valores siempre me va a dar el doble de este. Es decir, que si yo resto estos dos valores, me va a dar el doble de este. Ven acá, quitemos esto aquí, se fue. Si yo resto estas dos cantidades, mira que lo voy a escribir allá, aquí está la suma, pero ahora voy a escribir la resta. Mira que si yo coloco ahí la resta, me va a quedar entonces dos veces, ¿quién? f del valor positivo de 27. Esto es poderosísimo porque ahora lo voy a escribir de forma genérica. f de x menos f de menos x me está dando dos veces f de x. No importa qué valor de x tú utilices, siempre va a cumplir. Y ahí es donde viene la magia y lo bonito del asunto para la función impar porque yo quiero que no parpadees con esto porque, bueno, con ejemplos lo vamos a tomar en cuenta ahorita de cómo va quedando el asunto, ¿ok? Mira la relación brutal que acabamos de encontrar para una función impar. Aquí era la suma entre dos y aquí es la resta entre dos. ¿Por qué? Porque si yo divido ambos lados entre dos, mi función la puedo representar como la diferencia de f de x con f de menos x dividido la mitad. O sea, la mitad de la diferencia de esas dos cantidades. Quiere decir que si mi función es impar ahí donde está la clave tiene que ser impar para que cumpla con esa condición. Si mi función es impar ahorita le pongo como unas notaciones ahí para que tengas la mano. Quiere decir que la resta pilla la resta de esas dos cantidades vas a colocarlas aquí me la llevo para acá mira cómo bonito cómo queda qué bonito qué bonito por aquí la resta de esas dos cantidades muchachones me da f de x y esa es la relación poderosa poderosa de qué rayos estaba pasando con las funciones impares y si esto es así no vaya a parpadear porque ahora qué pasa si yo sumo esas dos cantidades ya tú vas a ver lo que queda porque para allá dónde voy. Si esto es así mira vamos a resaltar esto esto es la relación la forma de escribir una función impar que siempre va a cumplir y quiero que te aventures tú pausa el video si quieres pausa el video un momentico y suma esto súmalo con esto a ver qué te da mientras que pausas el video te quiero comentar que los apuntes de este video esto que estoy haciendo lo vas a tener a tu disposición en la descripción hay un enlace que dice descarga los apuntes aquí estas imágenes originales las puedes tener las puedes descargar y las puedes aprovechar y revisa porfa toda la información que está en la descripción del video ok en la descripción del video hablamos de las clases privadas hablamos del sistema gratuito de Epsilon Plus si quieres ver el contenido de funciones organizado te puedes meter en la página ves también toda la información el perfil de usuario por así decirlo que puedes tener a la mano los planes de suscripción con los que puedes contar la forma en que nos puedes apoyar también si quieres realizar un aporte alguna donación toda la información aquí en la descripción te la dejo para que le eche un vistazo y están todos los enlaces también que te voy sugiriendo entonces vamos a hacer la sumatoria ¿qué pasa si yo a esto que está aquí que sería la función f par y esta aquí es impar mira que le estoy colocando como un nombrecito es la función par se cumple con esto y la función impar entonces cumple con esto que está aquí ¿qué pasa si yo sumo esas dos cantidades? ven acá vamos a ver yo quiero hacer es lo siguiente presta atención a la función que yo estoy diciendo que es par le voy a sumar la función que estoy diciendo que es impar y mira que le voy a colocar ahí su tranquilo le voy a colocar su notación f par con una función impar ¿qué pasa si yo la sumo? ¿qué me queda? ok ven acá un momento vamos a ver ¿por dónde va el cuento? me quedaría a mí en particular mira va a copiar esto a propósito yo le quito ahorita el amarillo ya le va a quitar el amarillo no pasa nada tío hostia y de acá vamos a copiar entonces este panita que está aquí que es el impar me quedaría aquí esta suma ¿cierto? la suma de las dos cantidades vamos a borrarle el amarillo listo ya está borradito el amarillo y vamos a ver lo siguiente hey loco yo tengo aquí una suma de dos fracciones igual denominador ¿qué se hace cuando tú tienes una suma de dos fracciones igual denominador? son homogéneas al final puedo compararlas porque tienen el mismo denominador puedo sumar todo lo que está arriba f de x con f de x me quedan dos f de x y f de menos x con menos f de menos x ¿adivina qué? se fue entonces mira por favor lo que vamos a ir teniendo acá que esta sumatoria observa que va a ser voy a copiarlo todo esto que está aquí va a ser esta expresión de acá que es lo que teníamos para una función par más esta expresión que tenemos acá que es lo que teníamos para una función impar que le voy a poner su paréntesis a propósito por si acaso porque ustedes saben que a mí me gusta la anotación y la forma de representar las cosas correctamente entonces aquí esto que está acá esto que está acá voy a bajar un momentico déjame acomodar aquí esto rapidito para que veas cómo le vamos a sacar el mayor provecho posible y este paréntesis quedó más feo vamos a ponerlo más bonito y todo ahí quedó más bonito ¿sabes que quedó más decente? ahora de aquí porque este apunte lo vas a tener original y no quiero borrarlo y ya simplemente quiero que lo tengas a la mano de acá mira que yo puedo quitar los paréntesis porque al final por ser una suma no son necesarios los paréntesis son gratis muchachos y a veces evitamos errores cuando los vamos escribiendo y de esa manera aprovechamos al máximo el conocimiento que tenemos de organización de operaciones sobre todo la jerarquía pilas ahí porque hay muchos errores con la jerarquía de operaciones entonces mira esta demostración está quedando super play super bien hecha espero que te esté gustando vamos a organizar aquí entonces toda esta cosa y me quedaré aquí la resta y lo que te dije que se van a cancelar algunos ya sabes por donde va el cuento este que es positivo con este que es negativo apaguen las luces porque se anulan entre ellos y me quedaría fx más fx dos fx dos fx entre dos y uy ya va como así espérate un momento tú me estás deseando a mí que arriba en el numerador es dos veces fx dividido entre dos y yo te estoy diciendo y si eso es así dos fx entre dos el dos y el dos no se simplifican claro el dos y el dos se simplifican y si el dos y el dos se simplifican me queda que la función se puede una función fx se puede representar como una sumatoria de una función par con una función impar y tú te puedes decir ajá y si la función es par completamente si la función es par en definitiva mira lo que quedó eso ya lo vamos a ver si la función entonces es impar ¿qué pasa con la otra? ya lo vamos a ver so so espérate un momentico entonces cualquier función se puede representar como una sumatoria de estas dos quiero que profundicemos con algunas cosas importantes algunos detalles claves que hay que tener en cuenta aquí y en el próximo video que no te puedes perder te invito a que te suscribas para que no te lo vayas a perder en el próximo video te voy a colocar un ejemplo un ejercicio donde te voy a dar una función ¿ok? vamos a tener una función y para esa función hay que convertirla en una sumatoria de una función par y una función impar y esa función no es par ni impar así de simple entonces ¿qué pasa? vamos a hablar como si fuese sangre pura ¿ok? atención por favor a lo que les voy a decir hay funciones que son por así de sangre pura no son mogols chiste malo ¿qué pasa? esas funciones por ejemplo cuando es par pura o es impar completamente puro yo quiero que vean lo siguiente me voy a venir para acá esta es la sumatoria de par e impar ¿recuerdas? ok si yo te pongo a ti como ejemplo mira f de x vamos a poner un ejemplo básico es x al cuadrado esa es una función que todos sabemos que es par o sea cualquier número positivo me va a dar un resultado igual que su valor opuesto su inverso aditivo o sea 3 al cuadrado y menos 3 al cuadrado da lo mismo 10 al cuadrado y menos 10 al cuadrado da lo mismo esto es par donde vaya esto no es impar pero yo quiero que pensemos un momentico en esto si esta es la relación para una función par y esta que está aquí es para la función impar mira lo que pasa con esa representación y quiero que lo utilicemos aquí sería x al cuadrado ven acá aquí arriba sería x al cuadrado porque es mi función original aquí también abajo sería x al cuadrado porque es nuestra función original y quiero que vean lo siguiente que pasa arriba cuando yo sumo quien es f de menos x aquí yo por ser par menos f de menos x me da lo mismo que x al cuadrado ¿no? y f de menos x como es una función par mira que me quedaría x al cuadrado más x al cuadrado mientras que aquí oye mientras que aquí eso lo hicimos hace rato ¿no te acuerdas? cuando ¿qué pasa si? si lo juntábamos nos daba cero ¿si o no? arriba mira me quedaría entonces que x al cuadrado más x al cuadrado es 2x al cuadrado sobre 2 se simplifica y me queda naturalmente x al cuadrado mientras que aquí esto es cero entre 2 esto sería cero quiere decir que esta función par esta función que es par si la quieres representar como una sumatoria de una función par con una impar sería x al cuadrado más cero donde x al cuadrado es su representación par y cero es su representación impar es una función par pura por eso la parte impar es cero eso es algo poderoso que podemos comprobar con esta representación que está acá ¿no te parece brutal? a mí me parece espectacular la vuelta ahora vamos a ver lo siguiente ven acá ¿qué pasa si mi función es impar puro? vamos a comparar impar pura mira x a la 3 esto es una función impar que es pura no tiene ningún tipo de parte par por así llamarle si yo quisiera representar esto como la función par que sabemos que es f de x más f de menos x dividido entre 2 a ver qué pasa y la parte impar es prácticamente lo mismo solo que en vez de ser una suma ahora es una resta vamos a comparar arriba si yo coloco aquí valor positivo para x me queda x a la 3 y aquí si yo coloco valor negativo para x genéricamente hablando presta atención por favor porque sería menos x elevado a la 3 pues eso me daría menos x a la 3 también da lo mismo ¿no? porque x lo elevado al cubo y luego multiplico por menos el resultado algebraico de esta expresión que está aquí y si yo lo sustituyo acá haz la cuenta por ejemplo con 2 y menos 2 para que te para que usa un número para que veas lo que pase entonces tendría x a la 3 más el menos x a la 3 así ¿ok? si quieres lo puedes representar así ¿sobre quién? compadre sobre 2 pero resulta con test eso se pasa que aquí esto que está acá es negativo el resultado más por menos me da menos x a la 3 menos x a la 3 me da 0 0 entre 2 es 0 ok claro es que la parte par de esto la parte par de la función no existe porque es un impar puro mientras que aquí si son iguales ¿por qué? porque tendríamos entonces x a la 3 menos menos x a la 3 mira x a la 3 menos el menos dame un segundo menos x a la 3 y todo esto dividido entre 2 esto como es al final negativo menos por menos es más arriba en el numerador me quedaría entonces para mí 2x a la 3 y 2 con 2 se simplifica y que estamos obteniendo muchachones estamos obteniendo que esto sería x a la 3 conclusión esta función que está acá tiene solo parte impar porque su parte par es 0 es una impar puro y mira como lo puedes escribir que f de x va a ser 0 que es su parte par más x a la 3 entonces como para que lo vayas conectando la parte par es 0 la parte impar entonces x a la 3 ahora existe funciones nosotros tenemos funciones que no son ni pares ni impares cuando tú tienes funciones que no son ni pares ni impares tú lo puedes separar como una suma de una función par y una función impar ¿qué tienes que hacer? te voy a dejar la pista porque el próximo video es donde lo vamos a desarrollar ¿qué tienes que hacer? separarlas así ya te demostré cómo se representa la función par cómo se representa la función impar y que la sumatoria siempre te va a dar entonces nuestra función original espero que esto haya quedado claro que te haya gustado tanto como a mí porque es la manera de entender a fondo que en el tema de funciones cuando hablamos de una función par impar ¿eso para qué? hay muchas representaciones y eso nos va a ayudar a nosotros a graficar a trabajar el análisis matemático cuando tú tengas que separar esto como dos funciones para trabajar dominio para trabajar rango para muchas cosas es muy útil y también para separar una expresión global genérica en una sumatoria de dos cantidades que también te va a ayudar bastante entonces espero que te haya gustado que hayas entendido te invito a que te suscribas que estés pendiente de los videos que estamos subiendo que estés pendiente de todo lo que estoy publicando ahorita videos nuevos están creándose en la descripción recuerda que está toda la información está el link directo para que tengas también los apuntes de la clase lo descargues o sea eso que acabo de mostrarte aquí lo descargas como una imagen ¿ok? y lo tienes ahí ya a la mano y también toda la información de nuestro sistema de Epsilon Plus que te invito a que lo visites es gratuito si quieres ya tener mayores beneficios tienes planes de suscripción pero todo el contenido audiovisual todo el acceso a la plataforma es gratis todos los videos están organizados allí bien bien puestos de tal manera que te permite un seguimiento un avance bastante práctico separado en primaria bachillerato universitario le vas a sacar bastante provecho te invito a que vayas para allá entonces y conozcas también nuestro servicio de clases privadas mira todo está aquí en la descripción del video bienvenidos a la manada bienvenidos a la comunidad Epsiloniana nos vemos en un próximo video en donde vamos a potenciar este tema que está aquí y no te lo vayas a perder chau chau Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas qué genial que llegaste hasta este punto acá te dejo un enlace para un video sugerido aquí para que aproveches y te suscribas de una vez acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus y aquí por si nos quieres invitar a un café aprovechas, escaneas y lo haces en este momento gracias